Vamos a por este debut bueno del Margen E de nuestro amigo, nuestra serie, que la verdad, la que más queríais en este canal, por cierto, en Fórmula Fons Estamos en Fórmula Fons, recuérdalo, esto no es iPhones, este no es el canal de Fons normal, este es Fórmula Fons Y es probable que aún no te hayas suscrito, así que míralo bien, ¿vale? Míralo bien y dale Vamos a competir en esta GP3, ¿vale? No, Fórmula 3, Fórmula 3 Donde vamos a competir con Margen E, ¿vale? Nos ha fichado el equipo Valor Racing o algo así Y vamos a ver qué tal se nos da en este circuito de Snetterton, que hicimos la clasificación Y ya, en práctica se había hecho el mejor tiempo, pero en la última curva de la clasificación me choqué Y a tomar por culo salimos últimos, o sea, así de dura es la vida, así que vamos a competir Y a ver qué tal se nos da, ¿vale? Mejor que últimos, esperemos quedar Vale, nuestra primera carrera, sí señor Mira cómo tiembra el cacharro Vamos a salir de ahí Vale, son 20 coches Está anulado Los coches van como locos, por cierto Me acabo de quedar sin alerón Si tenía alerón, no lo sé, ya no lo tengo Vale, los coches van por fuera En fin Vale, la salida ha sido rara Rara, rara En principio no me ha dicho el ingeniero que tenga ningún daño Lo cual me extraña bastante porque Juraría que destroza el coche Pero oye, no voy a saber yo más que el ingeniero Vale, nos ponemos el 15 Este circuito no es para GP3, en serio Es demasiado estrecho, o sea Joder, tío Mira, de verdad No me creo que no tenga la alerón O sea, no me creo que aún tenga alerón Básicamente No me lo creo Vale, le adelantamos a este Llegamos lo que podemos No Tiene más punta Joder, no tenemos ni rebufo Vale ¿En serio? Oh, está con la curva de la chica en esta loca Vale Aceleramos bien Y estas yo las hago a fondo No sé cómo las harán esta gente Pero yo lo hago a fondo Ellos no Y tengo que levantarme Me cago en la puta ¿Pero qué hacéis? Mira, eh Eh, no entiendo nada O sea, vamos el 12 Ya está Chao, a ese Ha empezado a volar Pero no es mi culpa O sea, en serio Creo que no, vamos Vale, aquí Hostia, le he dado tan bien, tío Estoy un poco loco, eh Todo despejado Sí, señor Así me gusta Vale, tenemos buen ritmo O sea que Bueno, el coche aún gira bien Y vamos el 11, eh Los 10 primeros se llevan puntos Y yo creo que algunos conseguimos Vale, yo voy por la hierba Pero eso también Joder, la carrera es divertida, eh El circuito da diversión Porque Vale, nos metemos el décimo Ya tenemos puntitos Teniendo en cuenta Cómo se ha llegado la clasificación Pues oye Nada mal Vale Décimos Y a este le podemos pasar Yo creo Tenemos buen ritmo, eh Tenemos buen ritmo Me gusta la GP3 No te estoy leyendo ¡No! ¡Uf! Me digo que he puesto primera Y me ha hecho una cosa rarísima el coche Pero rarísima Vale, esta que me pase No me pasa Pues no me pasa Ya ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Me he salido ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Qué cagadas! ¿Qué ha pasado? Se me ha ido el coche, tío Por completo Me he equivocado metiendo marcha, tío ¡Qué absurdo! Íbamos el décimo ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! ¿Ya? ¿Era una vuelta? ¿La carrera era una vuelta? ¿En serio? Hola, soy el Alfonso del Futuro ¿Qué tal? Luego vi que soy subnormal Y tenía la distancia de carrera Al 1% ¿Vale? Así que En este En todo este gameplay Vais a ver las carreras A dos o tres vueltas Luego ya lo cambio ¿Vale? Es que soy idiota Y mientras le echo la culpa al juego Sí, ese soy yo Bueno, no sé qué cojones Ha pasado en la carrera 1 ¿Vale? Que era solo una vuelta O sea, no tenía mucho sentido Vamos ahora por la carrera 2 Esta parece que ya sea tres vueltas ¿Sabes? Como las carreras de Relativamente normales No, porque tres vueltas También es muy poco Pero, bueno No seré yo quien discuta el juego Creo que también tengo puesto La... Es algo que he tocado yo Así que tampoco voy a echar la culpa Al señor Project Cars Pero, hombre Yo que sé Me ha cargado una vuelta Es que es muy loco Vale, vamos por allá Yo aquí no freno Casi en esta primera curva Porque no hace falta O sea, estos frenan Porque son todos mismos paquetes No como yo ¡Eh! Vale Bueno Bueno, a ver Vaya Primera curva Bueno, el 16 Los 10 primeros consiguen puntos ¿Vale? Vale Vale, aquí tenemos ya 4 o 5 ¡No! Tío, frenan en mitad de las curvas ¡Uh! ¿Dónde vas? ¡Tarao! Vale Vamos a adelantar a este Yo creo Sí Vamos a meter antes de la chican Vale Vale, bien Y yo aquí voy a fondo Pero no voy a poder hacerlo a fondo ahora Porque Tengo muchos coches delante Vale, este tengo que hacerla abierta Porque tengo gente por dentro Vale, el 13 Bien Bien, vamos para allá Hay que quedar mínimo entre los 10 primeros O sea, hay que solucionar lo de la primera carrera Porque ha sido absolutamente lamentable Y nada digno para una persona tan grande Como dos margines Por fuera Por fuera No Porque he pisado hierba Aquí se chocan ¡Ojo! ¡Ojo que se tocan! Vale Tenemos a este tal Vastir Bear Aquí delante Bien Bien Le metemos por fuera Vale Vamos el 11 Y tenemos dos vueltas Para quedar al menos el 10 No Yo juraría que no le he dado Vamos a Luego ponemos la repetición Nada, es broma Nunca la pondré Porque puede ser que la haya dado Y que haya sido la trampa Pero da igual Porque somos margines Y queremos Ganar esta GP3 Esta Fórmula 3 Coño, me sale decir GP3 Y no Porque tiene los tubos esos al lado Y esos de Fórmula 3 Y esos son mis conocimientos de motorsport Vamos para allá Está Cobus Mare Impidiéndonos llegar a nuestra décima plaza Vale Rebufito un poquito A ver, cuida aquí las chicanes Estas No, pero no Frenes a la salida de curva Anormal Pero ¿Quién te enseña a conducir, tío? Vale Ahora te voy a meter aquí el coche ¡Oh, Mark! ¡Oh, Mark! ¡Oh, my God! Vale Y esos están metiendo unas hostias Hombre, vamos novenos O sea, vamos a quedar más que novenos Yo ya no me conformo con nada Que no sea un podio No, es broma Es broma porque quedan solo una vuelta Porque en práctica Si vamos a un ritmo de la Polla Pero, tío Es que ¿Cómo frenan ahí? Si se puede hacer sin frenar Si lo hago yo Que soy un paquete No lo vais a hacer vosotros Vale, bien Aquí voy a Aquí le puedo meter el coche Porque hace muy lenta Esta curva, tío Pero muy lenta Yo creo que le puedo pasar aquí Y si no, ahora viene la Oye, tengo la dirección rota, ¿eh? ¡Hostia! Me estoy dando cuenta ahora No gira bien ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vale, no Pues vamos a firmar esta novena plaza, ¿eh? Mira, el volante voy recto ahora mismo Y ya está torcido ¿Os fijáis? Me he tenido que dar un golpe con alguien No sé con quién Nada más que no quiero jugarme la adelantarle Porque con la dirección así Me van a pasar, tío Me van a pasar Tengo el coche roto Le tengo rotito Vale, venga Una novena plaza No es lo que queríamos Para el debut Oh, sí, espera Le metemos el octavo Si le puedo meter por aquí el coche Vale, 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 vale Es una locura Voy sin dirección Pero que es, Martinet Un puto loco Que te enseña a volar ¡Oh, se ha chocado! ¡Oh! Acelera Acelera Como no hay Dios No, no llegamos No llegamos, tío ¿Por qué poquito? ¡Ah! Una vuelta más Y hubiera pasado esos tres Bueno Octavos ¡Uf! ¿Cuántos puntos son? Tres Número de vueltas Pero puntos ¿Cuántos son? Que es lo que me interesa ¿Cuántos points? ¡Chino! Bueno, vamos a continuar Aquí lo pondrá Digo yo Quiero ver Por curiosidad Mi vuelta rápida Ha sido Ah, no, no viene aquí Vale, bueno, nada Continuar ¿Hemos sumado algo? Vale, sí Cuatro puntos Vamos Octavos en el mundial Bueno Tenemos a Fabián Baumgartner A 26 puntos Vale Bueno Pues ya le cazaremos algún día Y nada Vamos a ver qué tal Joder, por ahora Bueno, vamos a dejar por aquí El primer capítulo De la De la intensa serie De Margen E Esta Fórmula 3 Es demasiado intensa O sea, tengo los Los huevos ahora mismo Que me han crecido Unos 25 metros A lo ancho Vale, o sea Vamos a calmarnos un poquito Y venimos otro día Con más Con más Margen E Que va a haber más Margen E Que aquí la serie ya se va a seguir Eh, Foss ¿Va a ser el único capítulo? No Porque tengo Bueno, todavía no he grabado el otro Pero seguramente voy a grabar otro Según estoy hablando después de esto Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete Que este canal es Fórmula Fons No es el de Fons normal Es el que está dedicado a Fórmula 1 Y a series como esta Suscríbete si te gusta Hazme caso Venga, nos vemos Vamos Llene Con mis colegas te seguiré Vamos Llene Con mis colegas te seguiré Sí, de acuerdo Llene Porque contigo lo pasamos bien Para andar conmigo Llene Para andar conmigo Llene Otra vez Vamos a ir a la chapa Bien Vamos a ir a la chapa